Agua que se coloca el corredor de Argencio, salta pero pasa malas pelotas, quita el capitán Tialde Este Tialde que levanta pero Mojito, que bien que se le va, la boda, vuelo a tomar, Deportivo Atropellando a Ramos, no ha mejorado Nacional, Ramos al medio, mirá que tiró, gol, Terechea Gol de Deportivo, inolvidable de derecho al cálculo, el globo de Terechea Desesperado, mirá a la pelota, Rogé, la pelota bajó abruptamente, después de la humanidad de Rogé Que ya la vio brava, cuando le había pegado de cachetada a Terechea Un gol bárbaro, desde la izquierda, arco de la tribuna, Roberto Sosa, con gol de Terechea A los siguiente minutos, un gol inolvidable para el Botija, pasó a ganar Deportivo Terechea, teledirigido, un remate impensado, insospechado, por encima de las manos de Sergio Rochet, no podía llegar nunca a esa pelota, insospechado el remate de Matías Terechea Cuando Nacional quería crecer en el partido, cuando Nacional quería recuperar el terreno Que había dejado los primeros 45 minutos, llega este gol de Matías Terechea Sorpresa en el campus, gana el Deportivo, un golazo de Terechea Hábitat, hacemos la vida más fácil Gol inolvidable para crecer Tiro con tira, correcto fue el partido, no fue faul, y ha devuelto Nacional por parte de Cougo Gana Deportivo, preguntando al cero, marcador que presenta a Simaco, Campeonato Uruguay Régimen de la Copa Intermedio, ha tomado la pelota Felipe Carvalho Recién entró al campo de juego, de Felipe Carvalho que lanza la punta derecha Deriva para Matías, la borda, la borda, coloca cortito, en dirección de Lourdes Lourdes otra vez por abajo para Felipe Carvalho, Carvalho para Ignacio Lourdes Cabeza alantada, de Globo, levanta para Tiago Vecino, cambió de palo, viene al medio Tiene el gol Bargesio, gol, gol de Nacional Empató Bargesio, ruge, es mal donado, ruge Bargesio El mérito también para Lourdes Como arrastró la marca después del centro de Lourdes Tiago Vecino, y Bargesio que no falla A tiempo, empató Nacional, están 1 a 1 Ruge Bargesio, ruge Bueno y como siempre hemos dicho, cuando entra Vecino, libera a Bargesio Porque distrae marca, porque tiene otro motivo de preocupación La defensa rival, la primera que toca Vecino Cabe el gol para Bergesio, tuvo tiempo para pararla, acomodarla, mirar y elegir donde ponerla Empata Nacional, Jordano modificaba, buscando soluciones Aparece el gol de Bergesio y arranca otro partido Habitat, hacemos la vida más fácil La tabla por favor Matías Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido Nacional 32, cerro largo 30, rentistas 29 No bastante bien Agustín Olivero Arremetió Olivero, Olivero que va colocando para Felipe Carvallo Que entró hace pocos minutos al campo de juego La pelota para Vecino, de Vecino para Carvallo no llega Y va quitando cantera, cantera para Batista Se antepone, muy bien, ha vuelto a pelota Neve Era bravo si no llegaba Neve, va quitando Neve Neve, deposita para Felipe Carvallo Carvallo para Neve, Neve coloca más abierta La pelota va atacando Nacional, recogimiento Para aquel sector del campo de juego, del futbolista Ignacio Lourdes, se va del primero Lourdes bastante bien, enganchó frente al capitán Que lo empuja, la pelota abierta va Santiago Rodríguez, viene en el centro, cargó Vecino ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, de cabeza, de cabeza Vecino, entró como un bólido En forma centellante Al vertical y Jerry cambian las cosas Radicalmente Los cambios, Jordano Dieron resultado, Vecino notable Pasó a ganar Nacional ¡Qué partido! Y otra vez Ignacio Lourdes, arrancando la jugada El desborde por derecha Y un cabezazo ganador De Thiago Vecino Que fue fundamental Este cambio radical Del resultado y del juego de Nacional Golazo de Vecino Thiago, como cualquier hijo de Vecino ¡Festeja de Blanda aquí en Maldonado! ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! La tabla, Matías, dale Informa, Supermatch Ahora podéis apostar durante el partido Nacional 34 Cerro Largo 30 Rentistas 29 ¡Hacemos la vida más fácil!